¡Hola, Óscar! ¿Qué tienes ahí? Es un libro. ¿Y cómo ajustas las páginas? A ver... No es así. Las paso, es un libro. ¿Y sirve como blog? No, es un libro. ¿Un libro? ¿Y no sirve como blog? No. ¿Y dónde está tu ratón? ¿Y funciona este ratón? ¡Óscar, Óscar! Pero, escúchame, con ese libro... Con ese libro, ¿tú puedes hacer que aparezcan monstruos terribles como este? Ahora verás, sabes que te voy a enseñar un monstruo terrible. Un monstruo verde. ¿Así? ¿Puedes? ¿A qué no puedes? No. Es un libro, dices, ¿no? ¿Y envía mensajes? No. ¿Y tiene Twitter? No. Es un libro. ¿Y no puedes hacer que se oiga música? No. ¿Es un libro? ¡Un libro! A ver... ¡Uy! Pero, Óscar, 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 ahí hay muchas páginas, muchas letras. Te vas a marear. Deja que la mamá te haga un resumen y verás cómo es mucho mejor. ¿Verdad que sí? No, que le da ahí. No, que le da ahí. Ah, gruñó Long John Silver. Entonces estamos de acuerdo. Desembainó su enorme sable con una risa maníaca. ¿Cómo se reía? ¿Cómo? ¡Ja, ja, 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 ja! Jim estaba petrificado. El cine estaba cerca. De repente divisó un barco en la lejanía. Una sonrisa se dibujó en el rostro del muchacho. ¡Uf, Óscar! De verdad, de verdad que aquí hay muchas letras. Que yo te puedo hacer un resumen, ¿eh? Mira, vega. Déjame arreglarlo. Lo arreglo yo. Además, Óscar, ese libro, ¿qué más puede hacer? ¿Tiene contraseña? No, es un libro. ¿Y necesita un nombre de usuario? No. ¿Qué es entonces? ¿Un libro solo? Sí. Déjame, ve. ¿Me devuelves el libro? No. De acuerdo, me voy a la biblioteca. Ah, no te preocupes, ¿eh? Lo recargaré cuando termines. No, es un libro. No, es un libro. Bueno, tú tranquilo. Adiós. Adiós.